ok familia tenemos aquí un billete canadiense de 5 dólares dice 5 en san condado tengan en francés ingreso no dice banque tu canadá el otro dice bank of canadá y aquí pueden ver esto con una iglesia una catedral que está en esta parte transparente primer billete yo veo que tiene una parte transparente se puede ver el otro lado por él vamos a mostrar mire el dedo mío como se ve por el otro lado es transparente pero en esa transparencia mira lo que tiene no sé si fuera una iglesia vamos a ver si podemos leer esta escripción que dice aquí no, no se aprecia no, no hay que dice aquí aquí, aquí, aquí aquí dice no, no se aprecia vamos a esperar que sí que le doy la voluntad de él querer dejar de verme esto dice aqui se lo puedo leer, dice Sevilla Kulega This note is legal tender Ottawa Mira que esto lo hizo Ok, ahí lo tiene Aquí tiene el nombre Canadá El emblema de Canadá La hoja de maple Cinco números de cantidad Dice aquí Gobernador Gobernador Bueno, gobernador está en inglés y en francés Y vicegobernador Que sería vicegobernador Sir Wilfrid Laurier Prime Minister O primer ministro 1896-1911 Esto fue el primer ministro de Canadá por 15 años No tienen la foto de billetes de 5 dólares Eso es en el anverso En el reverso Tiene ahí cuando Al conocer la primera vez que el astronauta canadiense fueron Al espacio No la primera vez Naceramente Bueno, en este lado está más roja La hoja de maple Porque en este lado casi Ustedes ven que no Está como gris Pero en este lado está roja Que es realmente el color que uno ve siempre La bandera La serie HBJ382-926 La misma para los dos idiomas Ahí ven que el brazo robótico De esa misión al espacio Tiene el nombre Canadá Y tiene la bandera canadiense El astronauta En el hombro O sea que yo presumo En este billete Que Antronautas de Canadá Han llegado al espacio Ok, el cual tiene billetes Miren eso Como se ven esos colores Vamos a ver Como se refleja el color Que está del otro lado Porque si cambio el fondo Se refleja otra cosa Mira Ahí vuelve y se ve la iglesia Y Miren el número 5 otra vez Y ya con algo aquí Que por lo menos Por lo menos Le da autenticidad El billete Si alguien Es canadiense Ha vivido en Canadá Sabe algo más De este billete No puede decir Yo soy una amante De la numismástica Y como principiante En la materia Pues He estado O estoy En un proceso De Coleccionar Monedas Y billetes De diferentes países Si alguien Tiene billetes De su país Y en algún momento Visita la República Dominicana Y no lo quiere Dejar de regalo Para agregarlo A nuestra colección Pues serán bienvenidos Hasta aquí Mi video Suscríbanse Le denme Que a usted Si le ha gustado Comparte la transmisión Para que llegara A más personas Pórtense bien Y fuesen feliz día Para cerrar Decir que aquí Abajo donde dice Banco de Canadá O Bank Of Canada El billete El billete Tiene una serie De numerito Que uno pensaría Que otra cosa Pero en realidad El mismo número De la cantidad De dinero Que tiene Por el que tiene Para el billete Por ejemplo Este 5555 Se repite Como 300 veces O sea En una secuencia Y le hace juego Entonces A Porque incluso Lo hace Bordeado 55555 Señores Pase un avión Un feliz reto del día Gracias por seguirnos Y por estar pendiente De nuestro video Activen la campanita De notificaciones Para que cada vez que Hagamos un video Le llegue A ustedes Bye bye Ah Para cerrar Se me pasaba En República Dominicana El valor de esta moneda Anda por los 45 A 50 pesos Dominicano El dólar Estadounidense Es 55 O sea Que el valor Es Un poquito Inferior al dólar Estadounidense Y al euro Que anda rondando Los 60 pesos Dominicano Por uno Por uno Ok Eso es En República Dominicana Si alguien Quiere comentar En su país Cuanto vale El dólar Canadiense Pues Bienvenidos Sus comentarios Que el valor Que el valor